Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os presentamos este objeto que es un secante, seca firmas. Una vez que se escribía con la tinta, el sobrante se secaba con el papel secante que se coloca en esta parte. Algunos son muy bonitos porque tienen publicidad, es el caso de este que os muestro hoy. Con la máquina de escribir Continental, Luis Rovira, en la calle Hortaleza, en Madrid. Fijaos si es antiguo porque el número de teléfono solo tiene cuatro cifras. Como siempre un saludo, si os ha gustado darle un like, ayudará a que el vídeo se difunda, suscribiros, compartir, comentar el vídeo. Tenéis más de 400 vídeos en el canal. Un saludo, Ore Calle.